Su familia, sus amigos de OB7, sus maestros, te hablan de Mariana Ochoa. Quiero ganarme el respeto a la gente, porque eso va a marcar el inicio de mi carrera. Tiene un carácter muy determinante. Es una de las personas más disciplinadas que he conocido. Vive con Mónica Garza, sus historias engarzadas. Este sábado, Azteca 13, imagen de nuestro México.